Bueno, y estamos con el jugador Motomel del partido, el hombre que jugó por primera vez en la Copa de la Liga Profesional, que ya había tenido acción en Copa Argentina, Ciro Rosané. Primero, felicitaciones por el estreno y por el partido. Sí, la verdad que muy contento, estoy sorprendido porque me hayan elegido, porque la verdad que el grupo andó muy bien hoy, fue un partido duro y... Bueno, rescatamos un empate, así que estamos preparados para lo que viene. Bueno, ¿cómo te sentiste vos? Porque son de esos partidos que uno recuerda, comienza una carrera, ¿te tocó ser titular? No, la verdad que, bueno, me sentí bien porque el grupo me tuvo mucha confianza a la hora de jugar y me motivó a que tenía que estar tranquilo y hacer lo que yo sabía. Bueno, ¿qué te pidió Davove, particularmente, para este estreno como titular, justo en un día donde el equipo cambió el esquema táctico con cinco defensores? Bueno, lo que nos pidió Diego es que estuvimos agresivos en la marca y que estemos bien ordenados porque era un partido que sabíamos que iba a ser duro y teníamos que estar bien preparados porque era tácticamente. Bueno, ¿y quedaron conformes con la parte defensiva y faltó arriba? Sí, sí, la verdad que, bueno, tuvimos ahí un par de chances, yo creo que no llegaron mucho, pero defensivamente no vimos bien. Bueno, ¿qué se te vino a la cabeza cuando llegó la confirmación de que hoy ibas como titular y caminabas desde el vestuario al campo? Sí, no, la verdad, todo lo que luché para llegar a este momento, poder haber debutado ya titular en la primera de San Lorenzo, se lo dedico a toda mi familia que seguramente me está viendo allá en Córdoba y nada, alegría y esfuerzo gracias a esto, todo se puede. En la pensión, muchos recuerdos. Sí, sí, la verdad que, bueno, tuve dos años y medio en la pensión, ahí con los chicos, con Alexander, estuvimos compartiendo y ahora poder jugar juntos en la primera de San Lorenzo es muy satisfactorio. Bueno, a disfrutar y felicitaciones. Dale, muchas gracias, hasta luego.